y es más me acuerdo cuando 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 no quería recibir pago había dejado el teléfono para bajarle por diapas y dame tu número cuando estaba aquí en este de trabajo para pasarte el diapé no me lo quiso dar no me lo quiso dar no me lo quiso dar No, no, no. 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 No, no.